Con el pensamiento puesto en este momento, la gente se prepara un año más para la noche más corta del año, una fiesta de San Juan que se celebra por todas partes de España con la intención de llevarle magia al día más largo del año. Pues un poquito dicen que es una noche mágica, las hogueras, el ambiente, el clima, se está muy bien. De este modo, escenas como esta van acompañadas de traiciones para aquellos que viven esta noche tan mágica. Y bueno, lo típico eso de saltar la ola a las 12 y cosas así. La playa con las hogueras, así que bastante bien. Pues juntarnos con amigos y quemar lo típico, quemar las notas de lo que quieres que desaparezca y ese tipo de cosas. Y mientras algunos disfrutan de alimentos típicos como las cocas... Nosotros ahí éramos de coca, de comer la coca con la familia, nos juntábamos todos. La verdad es que ha ido muy bien y le faltaba ese dulce para redondear la gran noche mágica de San Juan. La pirotecnia vuelve a ser protagonista. Con el tiempo, con las lluvias, el tema de los bosques y tal nos podía afectar, pero bueno, estas lluvias han ayudado a que las perspectivas sean buenas. Una traición que puede ser dañina para los animales, por lo que los expertos han dado unas pautas a seguir para mantener más tranquilos a los más peludos de la casa. Lo que habría que hacer es, lo primero, no pasearle o intentar evitarlo en las horas en que sepamos que hay más petardos. Vamos a sacarle a primera de la mañana, a mediodía, por la tarde, antes, buscar evitar que en la vía pública haya en ese momento petardos. E importante también llevarlo bien sujeto. De este modo, con todos los preparativos para esta noche tan especial, queda esperar a ver si el tiempo permite que las hogueras no queden mojadas para una noche que promete ser la más mágica de 2024.